Frada, Frada, Unión Deportiva Frada, 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 cantemos para triunfar Uniendo nuestras voces hacia el viento Haremos aún más vivos los colores Dejemos escapar las emociones Que el fútbol fradatino va teniendo Frada, Frada, Unión Deportiva Frada, 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 cantemos para triunfar El rojo y el azul los veteranos Guiando el peso de las tradiciones Palmitan con su luz los corazones Y son la sella de los ciudadanos Frada, Frada, Unión Deportiva Frada, Frada, cantemos para triunfar Frada, Frada, Unión Deportiva Frada, Frada, Unión Deportiva Frada, Frada, cantemos para triunfar Frada, centemos para triunfar ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! No hay mierda, tío. No hay mierda, no hay mierda, no hay mierda, no hay mierda. 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 No hay mierda. No hay mierda. No hay mierda, no hay mierda. No hay mierda, no hay mierda. 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 Bien, lo veo bien grabado. Bien, lo veo bien grabado. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 El año que viene, la temporada que viene, estará en tercera división. Un aplauso para todos los jugadores y el equipo técnico. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes, señores y señores de la estacada, donde se ha celebrado el Partido Tulgo, donde la Unión Deportiva Fraga se ha clasificado a categoría superior de la tercera división y nuestro querido alcalde Miguel Luis de la Peña ha venido a contagiarle ese éxito y a disfrutar de este gran partido. Así ha sido, ¿verdad que sí, alcalde? La verdad que hoy fue una ilusión, una emoción, un campo lleno de gente, de gente joven, gente volcada con un Deportiva Fraga y con ese 4-0 hoy Fraga está donde se merece, en la tercera división. 5-0. Exacto, ese 5-0. Son tontos ya que perdemos hasta la cuenta. ¿Qué supone esto para el deporte Fraga, para Fraga en general? Pues supone un colofón muy importante en un proyecto deportivo que hemos trabajado desde que yo estoy en el Ayuntamiento junto con el Conteja Sergio Plana, desde devolver la paz social en el fútbol base y un proyecto de deporte, un proyecto de participación, un proyecto de contar con la gente de aquí y que culmina hoy con ese ascenso de la Unión Deportiva Fraga a la tercera división. Como alcalde y promotor de ese proyecto, ¿debes sentirte orgulloso de este campo lleno de niños, la Unión Deportiva Fraga con este triunfo? Me siento muy orgulloso del equipo, me siento muy orgulloso del entrenador, me siento muy orgulloso del presidente, de Gonzalo Portolés, de toda su junta directiva, pero sobre todo me siento muy orgulloso de la afición, de toda esta afición que ha estado animando partido por partido para que este proyecto hoy sea una realidad. ¿Siguirás ilusionándote y apoyando dentro de tus posibilidades a nuestra Unión Deportiva Fraga y al deporte en general? Efectivamente, en definitiva es promocionar la marca Fraga, sacar la marca Fraga al exterior, darla a conocer y sobre todo que Fraga sea una ciudad de referencia en todo, en el mundo de la empresa, de la logística, de la agricultura, del deporte y en el fútbol. Así lo deseamos, gracias Miguel Lila Peña Alcar, presidente de nuestra ciudad, y a seguir disfrutando de este acontecimiento que hemos presenciado hoy. Muy bien, así es, y ahora pues a disfrutar del acontecimiento y también que a su lugar la Feria Mercóquip. La Feria Mercóquip también un éxito, ¿no? Un éxito, muchísima participación, muchísima gente, muchísima gente de la comarca y sobre todo también unos estados muy modernos y muy bien trabajados. Gracias, alcalde, presidente. Venga, oiga, que mucho gusto. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Ven altamente, ¿no? ¡Ven altamente, ¿no? ¡Vamos! 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 Bueno, una de las personalidades que ha merecido el mayor aplauso de todo el público y que ha merecido la ovación de todo lo que es la afición deportiva a Fraga es su entrenador, una persona que ha sabido llevar el equipo a este triunfo y al final pues no ha dado esa satisfacción y ese éxito deportivo Bueno, pero tiene ese gusarillo por dentro que siempre está la pelota Bueno, entrenador, ¿cómo te sientes? Bien, contento, satisfecho del trabajo de este equipo que ha tenido que luchar mucho para conseguir algo muy difícil y al final lo hemos conseguido, por lo tanto, muy contento por todos ellos que han hecho un esfuerzo a lo largo de estas jornadas, desde que llevo yo por lo menos y han obtenido premio que muchas veces no se obtiene Bien, no es fácil conjuntar este equipo porque venía ya muchos años luchando, peleando por esto y tú llegar a hacer un buen equipo como así se ha visto y lo verán nuestros televidentes de la comarca en Telecinca ¿Cómo se consigue? Entrenando Entrenando y haciéndoles ver a ellos que mediante ese esfuerzo que hacen diario después, pues muchas veces se ve reflejado en el terreno de juego creo que el equipo ha ido creciendo a lo largo de las jornadas y últimamente nos ha tocado tres equipos que estaban en la parte alta como han sido San José, Caspe y hoy contra el Actur que están entre los cinco primeros y el equipo ha respondido muy bien Eso ha dado signos de madurez de que cada día está mejor el equipo y bueno, lo que pasa es que era la última jornada pero el equipo estaba en un buen momento Efectivamente, así lo hemos visto y lo verán a través de las cámaras ¿Te sientes apoyado? Se supone que sí, pero así te lo pregunto ¿Te sientes apoyado y querido por la afición y muy en especial por su presidente y la directiva? Pues sí, sí, claro, ¿por qué no? Yo creo que yo estoy contento con ellos ellos supongo que también están contentos con lo que hemos conseguido porque ya te digo, estábamos muy lejos de poder conseguir el ascenso Muy lejos que nos esperábamos Exacto, hemos reducido muchos puntos y muy contento por ellos y sobre todo por los jugadores porque al final cualquier entrenador depende de lo que hagan los jugadores en el campo Ellos han creído en mí, yo también muchísimo en ellos Les he intentado transmitir que el trabajo suele dar recompensa y en este caso ha sido así Ya veo que, bueno, siempre te refieres al equipo en general y así me parece estupendo pero sí hay una pregunta háblanos de algún jugador en concreto que tú creas que es una futura promesa de cara a... Esto de promesas hay muchos pero el tiempo dirá yo tampoco te tengo que decir nada yo lo que sí que es verdad es que hemos tenido lesiones graves aquí contra el Mozón se les lesionaron Subirá y Josan Josan no ha podido volver a jugar desde entonces que era el central en estos momentos titulares Subirá, lleva los dos últimos partidos jugando un ratito y luego en campo del Mequineza también se lesionan a otros dos no somos una plantilla tan amplia entonces todos los jugadores han tenido que aportar y esa aportación de todo el grupo de jugadores es lo que nos ha permitido llegar a estas jornadas con posibilidades de... si no nos hubieran ayudado pues posiblemente no lo hubiéramos conseguido por lo tanto no voy a individualizar en nadie sino en el grupo el grupo desde que yo he llegado me parece que ha encajado nueve goles entonces... y no sé cuántos habremos metido habría que mirarlo pero somos el máximo goleador de la categoría por lo tanto esa diferencia entre ataque y defensa creo que la hemos reducido en defensa los goles encajados y en ataque hemos seguido manteniendo esa cantidad de goles que hemos conseguido a lo largo de toda la temporada ¿Tú como lo planificas ves en el terreno de juego las líneas, los espacios lo que tú quieres que los jugadores hagan ¿lo ves? Hombre, no siempre sale pero en algunas fases del juego sí y el equipo ya te digo ha ido mejorando y somos capaces de salir con el balón desde atrás jugado y llegar a portería contraria algunas veces también corremos riesgos de que con los pases interiores se pierda algún balón y nos generan algún problema pero sí, se ve reflejado siempre se ve reflejado Y ya para finalizar un hombre entendido del deporte y muy concretamente del fútbol ¿Cómo ven la escuela de fútbol? Bueno, todo lo que hay detrás de la Unión Deportiva Fraga que un día podrá estar por disposición de la Unión Deportiva Fraga Bueno, se trata de eso de que entiendan que muchos no van a llegar Esto es la realidad El fútbol es eso es ir mejorando día a día creciendo en la escuela en el alevín en el infantil en el cadete en el juvenil y algunos llegarán al primer equipo pero lo que tienen que tener muy claro es que a través del esfuerzo del respeto al contrario del respeto al entrenador del respeto al árbitro Si no juegan a fútbol les va a servir para cualquier cosa de su vida cotidiana Palabras muy sabias entendidas y pronunciadas por un gran profesional del mundo del fútbol Gracias por su colaboración Le deseamos que siga con nosotros en Fraga y que vayamos consiguiendo estos éxitos que muy parte de ello es gracias a usted Muchas gracias y enhorabuena Gracias a vosotros Muy bien, gracias Noti, 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 noti Sin run, noti, noti Noti, noti, noti Sin run, noti, noti Datate, noti, noti Vacamente, no me hacen caso Espera, espera, que están en directo Que está en directo, hombre, que estamos en directo. Bueno, ya lo ven ustedes como lo están disfrutando esta tarde, esta tarde gloriosa para la Unión Deportiva Fraga, pero sobre todo para los participantes, para los artistas que han conseguido este triunfo de un 5-0 y subir a la Unión Deportiva Fraga a la tercera división. Bueno, ¿cómo te sientes? Pues ha sido espectacular, porque hemos vuelto a subir a tercera división porque nos lo merecíamos y estamos que lo petamos. ¡Venga! A ver, ¿y tú cómo te sientes? Eh, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pero tiene que ser una ilusión y una alegría muy grande. Claro, claro, sobre todo para la ciudad de Fraga. Sí, sí. Y para vosotros, vos lo merecís. Vosotros, claro. Y ha sido un partido muy bonito, ¿verdad? Sí. Muy intenso, muy intenso. A ver, ¿qué es el día que nos habla? Oye, ¿qué hablas? Sí, yo hablo, ¿qué quieres que diga? Mira, van dos, entra en un bar. ¿Por qué no entrevistas tú? ¿Por qué no entrevistas tú? Sí, claro. Venga, pues yo te quiero ir a tu lado. A ver, ehm, campeón, ¿tú cómo crees que ha ido el año? Vamos mi fraga campeón, lo, 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 lo. Vamos mi fraga campeón, lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Y eso que van dos, entra en un bar Tú entrevistalo, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has visto la temporada campeón? Pues yo la he visto estupenda La he visto bien Una de las promesas ya es historia de la unión deportiva Fraga, este gran jugador De Fraga Muy guapo Muy joven Y con un olfato del gol Como los grandes, César Enhorabuena, muchas gracias ¿Cómo te sientes? Pues muy satisfecho porque al final hemos logrado el objetivo Que ahora es ansiado de ascenso Otra vez, retorno a tercera Después de que el año pasado no saliera bien las cosas Y muy contento por todos, la verdad Bueno, pero así es un sueño de todos Pero a nivel particular ¿Ha sido tu sueño, está cumplido este sueño De llegar a tercera? Pues sí, la verdad que es un sueño Porque el no subir hubiera sido No una pena, pero era Teníamos que subir, sí o sí En el último gol ha tropezado, eso no lo hace César Ha tropezado Dice compañero Ven acá, aquí se lo pregunten tú Ven acá Nada más quiere cámaras Quiere cámaras Bueno, aquí tenemos Tres estrellas Tres promesas No promesas Tres realidades Tres realidades ya de lo que es La historia de la Unión Deportiva Frague grandes jugadores Bueno Y tú que le dices al goleador Bueno, yo creo que en el último gol ha tropezado Porque esa vaselina yo No se la he visto bien en los entrenos Pero bueno ¿Has hecho queriendo a César? Sí, la verdad que he visto a Deportiva Ha mejorado, mejorado Hay que felicitar a César y a todo el equipo Ha hecho la mejor temporada de subida Dentro de lo que es Estuario cuando se rey ahí ¿Cómo suger las cosas? ¿Cómo van? ¿Qué haréis? Pásate un momento si quieres El agua de la ducha está caliente Que no padezcas Si quieres pasar un momento Tengo un poco de miedo No, no, pasa Que está el de la cámara ahí Tiene que baje Que baje también Ahora viene el central más duro de la historia El jueves estaba un poco nervioso el jueves Yo estoy acostumbrado a los ascensos Ya lo ven ustedes que afición Que el vestuario se llena de alegría Gracias Pero seguimos César A partir de ahora ¿qué? ¿Qué pasará? ¿Dónde queremos llegar? A disfrutar del verano Bueno, primero a disfrutar de esta Estancia de ascenso Hoy celebración, cena Y bueno A salir un ratito con los compañeros Y bueno A esperar el verano A las vacaciones Y luego bueno Si sigue este míster Nos tocará sufrir en pretemporada ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Hablarme del míster Ahora que no nos oye Ahora que no nos oye Es un cabrón No, no, no Es mentira Aunque sea duro Es duro pero es muy buen entrenador Sí ¿Os sitúa bien en el terreno de juego? Sí, yo creo que la diferencia La diferencia de su llegada Ha sido que defensivamente Hemos mejorado un montón Hemos conseguido dejar la portería a cero Muchos partidos Y el equipo lo ha notado Porque arriba Si está este y las van chifando Muy fácil Es un crack Es uno Bueno No, soy todo Soy un equipo muy completo Pero que lo hemos visto Yo he visto desde la grada Y a través de la cámara Y estamos muy bien situados Jugabais la pelota A un toque rápido al hueco Pero huecos cortos Y en dos Tres toques Cuatro Subíais arriba Y te han parado dos Que también estaban Ya claros goles Que también las tengo firmas No, ha estado bien Porque la primera de todas Ha entrado Y eso era lo importante Bueno Si no hubiera entrado Sabíamos que con paciencia Iba a llegar el gol Bueno Y como ha llegado rápido Como ya he dicho Pues las cosas Se nos han puesto muy de cara Y hemos seguido Bien Pero bueno Si siempre se sufre un poco En estos partidos Que hay tanta tensión Y bueno Cuando llegaba el segundo gol Ya sabíamos que Más o menos lo teníamos A partir de ahí Hemos visto una superioridad En posiciones En juegos Que a través de Las indicaciones Del estrenador Cumplía Y os situabais Muy bien Muy bonito Y ha gustado mucho la gente Bueno Pero había una persona Que he visto Que te ha aplazado con él Que te ha felicitado Tu padre ¿Qué te ha dicho? Bueno Que felicidades Por el ascenso Y bueno Lleva toda la semana Esperando este partido Porque Él vive mucho El fútbol Y está a muerte Con el Fraga Y ver jugar a su hijo Yo creo que Es muy bonito Muy bonito Muy apasionador Y de emoción De la alegría Te emocionas Y él Como lo vive mucho Esto del fútbol Y ha sido jugador Además Pues se ha alegrado mucho Y ya para finalizar ¿A quién le dedica Este triunfo? Pues el triunfo Yo creo que es Para todos Para todos los que ha venido Al campo Si seguro que hay gente Que no ha podido venir Que le hubiera gustado venir Y bueno Para la afición Para la directiva Que esperaba Este momento Como No sé Ahora no me sale Ni las palabras Y bueno Para el equipo en sí Que se lo merece Bien No es una promesa Es una realidad Dar a la historia De la Unión Deportiva Fraga Y bueno César Te damos las gracias Por varias razones Una por llevar al Fraga Donde lo has llevado Otra por el juego Que desarrollas En el campo Estupendo Y otro por ser La gran persona Que eres Gracias Enhorabuena Y te deseo Seamos todo lo mejor Gracias Bien Después de entrevistar A la figura De la tarde A la figura De la Unión Deportiva Fraga Dentro del equipo Un gran equipo Como es la Unión Deportiva Fraga Nos ha llamado un poco La atención La emoción Del hijo Cuando se ha acordado De su padre El abrazo que le ha dado Y la ilusión Que tenía su padre Y no podíamos dejar De preguntarle ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien Estoy muy contento Por subir otra vez A tercera Y bueno A ver si Aguantamos Unos añitos A tercera Porque ya nos toca Hombre Yo creo que tiene Un gran equipo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto? Bueno Falta Nos faltaría Tres o cuatro refazos Buenos Y además Ya está Está todo muy bien Está todo muy compensado Lo que pasa es que falta Tres o cuatro fichajes Buenos ¿Este entrenador Ha sabido Mantener el equipo Y crearlo Prácticamente Estaba muy mal? Los ha puesto Todos al sitio Sabe lo que hace Porque ha estado en primera Y este entrenador Los ha puesto Todos al sitio Y desde que está él Nos han sacado Casi tarjetas Porque no protestan Los ha puesto al sitio Y Muy bien Bueno Viriato Te doy las gracias Por la atención Que tiene De atendernos Y Bueno Expresarnos tus sentimientos En estos momentos Que son Sentimientos de emoción De alegría Y ser muy contento Y desearte lo mejor Y sobre todo Desearle lo mejor A esa gran historia Que es historia ya De la Unión Deportiva Fraga Como es tu hijo Enhorabuena a los dos Gracias Igualmente Bien Una de las personas Entendidas de fútbol Por su larga experiencia Como jugador Como veterano Como seguidor De la Unión Deportiva Fraga Y toda una vida Y toda una vida Dedicada a su trabajo Pero también dedicada A lo que es el fútbol Como deporte Y como apasionado Como es justo Al cual le damos las gracias Por la atención que tiene De concedernos estos minutos Bueno justo Te sentirás ¿Cómo te sientes En estos momentos? Muy contento Muy contento Primero como deportista Y luego como Aficionado Fragatino Y haber pertenecido Al Fraga Que es un club De mis amores Estuve Cinco temporadas Y de las cuales La recuerdo Como si fuera ayer Ha pasado su tiempo Pero bueno Muy contento Vuelvo a repetir Y es una buena noticia Para Fraga Porque esto supone A nivel deportivo Que se nombre mucho Por los medios De comunicación Saldrá por la prensa A nivel nacional Y bueno Por la radio Los móviles Nos darán los resultados Al minuto Y al segundo Esto es muy importante Muy importante A nivel de Fraga Es muy importante Sí Bien Como veterano Como un hombre Con mucha experiencia ¿Cómo has visto el partido? Hoy me han gustado Ya llevan una trayectoria Estos últimos partidos Bastante buenos No buenos Un nivel Y además jugando al fútbol No es una cosa Y esto Hoy se ha traducido Que en En este aspecto Tanto en el deportivo Como en lo que hay en la vida Tiene que existir motivación Y hoy el Fraga Estaba motivado Una cosa es que estuviera Motivado Para desarrollar bien Su labor Que era Ir a buscar los valores Nada por partido Nunca Nunca Está acompañada La motivación Con la Con la brusquedad La violencia Y hoy Me han gustado Me han gustado Y en particular Dos o tres Han estado muy bien Y Ya llevan unos partidos Que Que lo siguen Haciendo Pues Casi perfecto Y la categoría Que lo hacen El fútbol Es importante Que han desarrollado No era propio De un equipo De primera Regional Preferente La categoría Se lo han merecido Se lo han merecido Y estoy muy contento Por ellos También Por los jugadores El entrenador El cuerpo técnico Como habéis dicho Pero esto es Muy importante Bien pues El entrenador Que te merece Que opinión te merece Como ves Que ha hecho Con la Unión Deportiva Fraga Pues lo que te he dicho Antes Levantar a un equipo Hacerlos creer Que era posible Estar luchando Por Por estar entre los primeros Y luego Porque no Subir Y se ha conseguido Se ha conseguido El ascenso Que siempre es muy importante Ahora será El mantenerse otra vez A ver si hay más suerte Que el anterior Subida Que quiero decir Que fue efímera Porque se estuvo una temporada A ver si Si se consigue mantener Y allí estaremos Yo creo que sí Como han demostrado Y como tú dices El juego Han demostrado en el campo Yo me he quedado también Muy sorprendido De la perfección De la jugada Los desmarques En corto En largo Y lo que tú dices Buscaban el hueco Buscando el balón Muy bien Además Han jugado el fútbol Han jugado Ha habido Es lógico El partido dura 90 minutos Hay fases En el mismo Que el contrario También juega Tiene el balón Tú tienes que ir A buscárselo Pero cuando Ha habido Muchas fases Sobre todo En la primera parte Que se merecía El 2-0 Para mí había sido corto Pero bueno No hombre Es un hombre Que ha vivido El fútbol El deporte Y lo ha practicado Está con los veteranos Algo para los veteranos Que es una labor Que también También influye Porque Hemos paseado Estamos paseando El nombre de Fraga En este caso Para la provincia de Lérida Y hemos ido a sitios Que yo no había estado nunca Y hemos estado Y nos respetan Que eso es muy importante Eso es muy importante Para lo que te he dicho antes Para la ciudad Enhorabuena Disfruta de este momento Yo sí Con los jugadores Con la afición Sí, sí Contento Y que estés ahí también Siempre tan joven Y tan valiente Muchas gracias Practicando este deporte Es que tú me ves doble Porque entre los ojos Y las gafas Me ves con mucho cariño Como yo a ti Mucha modestia Pero una gran persona Y un gran deportista Enhorabuena y gracias Muchas gracias a vosotros Y que sigáis en esta línea Ahí estamos Bueno, muchas gracias Bien Después de que Hemos hecho Bueno, todas estas entrevistas Hemos conocido Muchas opiniones Y queríamos llegar Al presidente De la Unión Deportiva Fraga Gonzalo Pero le hemos dejado Pues que atienda Ha sido muy felicitado Mucha gente ha venido A saludarle Y a felicitarle Y nosotros Hemos sido respetuosos Para que pueda atender A la afición De la Unión Deportiva Fraga Y ahora Ya estamos más tranquilos Más relajados Le hemos pedido Esta entrevista Y gustosamente Ha dicho que sí Y enseguida Hice entrevista Para Telecinca La televisión de la comarca Para la comarca La comarca Bueno Gonzalo ¿Qué puedo decirte? Darte la enhorabuena ¿Cuántas veces la has oído? Guau Muchísimas Pero bueno, gracias Siempre es bienvenido ¿Te sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno Es una sensación rara Porque la verdad es que Comentaba ahora Con compañeros tuyos Y con socios Pues que La directiva Lo hemos pasado mal Esta semana Porque Cuando aún no lo tienes Y es el último partido En casa Tienes que preparar Como si lo fuera ¿No? Como si ya lo tuvieras Y Y no nos gusta mucho Porque si sale mal El Digamos El disgusto es doble Pero bueno Una vez pasado esto Pues ahora Aterrizando Y dándonos cuenta De lo que hemos hecho Que creo que es una Una gran cosa Y Feliz Porque hay mucha gente feliz Y cuando hay mucha gente feliz Pues tú también lo has de estar ¿No? Feliz Ya se te nota Porque La Te he estado observando Antes un poco Abrazándote con todos los jóvenes Con todos los jugadores Y eso es que uno se siente feliz El deporte En este caso La presidencia Como tú has dicho Pues tiene momentos de todos Hay momentos difíciles Momentos en los que te encuentras abatido ¿Has pensado alguna vez De abandonar? Muchísimas Sí Porque Ten en cuenta que es una afición Y nosotros todos tenemos nuestro trabajo Nuestra familia Y digamos que estamos aquí para Bueno Para ayudar ¿No? A la sociedad A que tenga En este caso fútbol Pero es igual El que tenga Yo de presidente del fútbol Como el que está En presidente de la Cruz Roja Como el que está En presidente de la Peña ¿No? Es una dedicación Que nadie te valora Que cuando vienen maldadas Todos van a por ti Porque está claro Es la cabeza visible Pero que te da satisfacciones Como esta ¿No? Y por esto dices Oye pues quizá ha valido la pena ¿No? Es lo que te iba a preguntar ¿Te compensa Para seguir adelante Estas alegrías Estas satisfacciones Como La del partido de hoy Y esta clasificación De la Unión Deportiva Fraga Tanto ya esperado Y deseado Como es la tercera división Bueno Yo creo que es la división Que le corresponde ¿No? Lo que pasa Que es un proyecto De gente de casa Y hay que tener paciencia Y si compensa O no Pues te diré que sí ¿No? Porque Por suerte Tengo un gran equipo De directivos Que me arropa Y que hacen muchísimo Más trabajo que yo Y eso es la clave Del éxito ¿No? Y es pues el grupo De técnicos Y de técnicos De la base Que en todo momento Están viviendo el club Como si fuera suyo Pues te facilita mucho Al presidente Le facilita mucho La labor ¿Has acertado En el último fichaje Con el externeador? Bueno Yo creo que sí Sí porque Hemos acertado En lo deportivo Y en lo personal ¿No? Es un tío Muy estricto Pero Muy leal Y creo que ha dado Al vestuario Esa seneridad Y ese conocimiento De lo que es este deporte Que le hacía falta A un grupo joven Como este ¿No? Y ahora A partir de ahora Que ya sé Que es disfrutar De este día Indiscutiblemente Y Y todo aquello Que lleve La clasificación A disfrutar De ello Pero De cara ya A ideas A proyectos De futuro Bueno pues Empezar a trabajar Ya desde el minuto Uno Con La confección De De la plantilla A ver si El juvenil Termina Su etapa Y Su liga Y Mientras Ir trabajando Pues Vamos a hablar Con Miguel A ver que planes De futuro tiene A ver si Le gustaría Seguir Y En principio Nosotros estaríamos encantados Que lo hiciera Pero bueno Esto Es como aquel Acaba esta noche Y mañana por la mañana Hay que trabajar ya Hay que trabajar En el nuevo proyecto Que yo creo que La base la tenemos Tenemos un grupo De chavales de casa Espectacular Y Aparte De buenos deportistas Son mejores personas Y esto te da Mucha tranquilidad Hay otra cosa Que también Ha mejorado mucho Lo del deporte En Fraga En el cual Pues tú también Estás metido de lleno En ello Años atrás O meses atrás Había una división De cara a lo juvenil Infantil Y todo esto Eso se ha arreglado Háblanos un poco En qué situación se encuentra Cómo lo ve Bueno Hoy la cantera Inmensa Para la Unión Deportiva Fraga Era un poco El objetivo De todos Y cuando Se produce una división Siempre se resta Lo he dicho Mil veces Y cuando se Produce una unión Se suma El resultado es que El fútbol Va como un tiro Han ganado Todas las competiciones Menos a Levín Y creo que Conseguiremos Algún ascenso Vamos a ver Ahí está El cadete El infantil Y el juvenil Que están peleando Estoy seguro De que un ascenso Lo conseguiremos También seguro Pero que si no se consigue La base De los 300 críos Y el enorme grupo De técnicos Que está trabajando En este proyecto Para Fraga Es un éxito Porque ahora mismo Empezamos a ser La envidia De muchas poblaciones El tener todo unido Todos a una Y creyendo En que de Fraga Y con gente de Fraga Y con marca Se pueden hacer muy bien Las cosas Pues lo que os deseo Y que lo sacáis adelante Las personas Que altruistamente Como tú Trabajáis En beneficio Del deporte De Fraga Y en este caso De la Unión Deportiva Fraga Aunque a veces Pues bueno Te lleves Algunos injustos Hay noches Que no puedas dormir Pero que este Que este ascenso Pues os sirva De motivación Para seguir luchando Que veáis En la Unión Deportiva Fraga En la escuela de Fraga Que tenéis mucho trabajo Que hacer todavía Y que gracias a vosotros Se podrá llevar A buen puerto Disfruta de este día Y enhorabuena Como presidente De la Unión Deportiva Fraga Te deseamos todo lo mejor Eres un crack No hombre no Muchas gracias a vosotros Por estar aquí Ya veo que También tenéis Socios colaboradores La puerta del club Está abierta Para cuando queráis Y al final Yo creo que entre todos Hemos de De colaborar Y promulgar En lo nuestro Y ha sido un día grande Y vamos a acabar De disfrutarlo Pues bien Ya obviamente Menciono esto También te abriendo La Telecinca Telecinca también Es una televisión altruista Sin ánimo de lucro Te abriendo para todo Aquello que la necesites En cualquier momento Sabes que tienes mi número O el número De alguno de los componentes De la sociedad De Telecinca Muy bien Y esta nos ponemos A vuestra disposición En todo Gracias Muchas gracias Prada 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 Unión deportiva Prada Prada Prada, prada, cantemos para triunfar, uniendo nuestras voces hacia el viento, haremos aún aquí unos colores.